Casu muestra orgullosa su cuerpo posparto y futuras madres agradecen su honestidad. Casu, la talentosa cantante y compositora, ha dado un gran paso al mostrar con orgullo su cuerpo posparto en las redes sociales. A través de sus publicaciones, ha generado una ola de agradecimiento y admiración por su honestidad, entre las futuras madres que saben que su cuerpo está por vivir grandes cambios. Casu, quien recientemente se convirtió en madre, ha decidido compartir su figura a semanas de tener a su bebé, sin filtros ni ediciones. Muchas futuras madres sienten presiones y expectativas poco realistas sobre cómo debería lucir su cuerpo, después del parto. Normalizando y visibilizando cuerpos posparto y las futuras mamás adoramos y agradecemos eso. Qué lindo posparto, me encanta cómo lo está llevando de la manera más normal. Probablemente, Casu seguirá compartiendo parte de su nueva etapa con sus seguidores, pues ha demostrado que es una cantante que pasa los cambios, su maternidad y acepta su cuerpo. Nadie dijo que ser mamá era fácil y es gracias a mujeres como Casu que, futuras mamás vivirán un proceso libre de prejuicios y expectativas que en lugar de ayudarlas, las estresan y les impiden centrarse en ese nuevo ser que ha llegado a darle un giro a su vida. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.